Toto Vales, Suleve, Mon, Las Lalleva, quemando sueños, como billetes, ya, quemando sueños en muñeca, te quiero en casa pronto como madres a las tropas, si no es mucho pedir calladita y sin ropa, estoy comiendo Spanish pero estoy viviendo América, humo de madera, luces en el horizonte, de un barrio normal con mi apellido y con mi nombre, yo saqué provecho a mi talento, podré quedarme fuera pero nunca en el intento, si mis cabrones dicen mis asisten hay borregos, callamos a papis, sus hijas nos echan de menos, estaba flowing on, flowing on, flowing away, Toto Suley Morph, sinónimo de rey, puro Ferrari como Enzo, sin domesticar hooligans de este momento, solo tu boca podría salvarme, haciendo un trabajito serio antes de acostarme. Tengo al amor dando la cara por mi, y a la mamá diciendo que más duele parir, la ueme los hijos de Caín, enseñando a vestir, bufanda en cash emir, es así, quien recoge mis pedazos, cuando pa' vivir necesito dos trabajos, yo no soy rapero, como los razos, despecho de extra radio, más bien tanguero, chucho con la cara de haber roto algún plato, yo como mi viejo pienso en que hay que fusilarlos, dar ejemplos, tal vez colgarlos, morir con ella como en Pompeya abrazados, antes alas del caos, y mis negros cada vez más delgaos, ahora todos buscan y estar raw, y ahora todas con tachuelas por la ropa. Un vaso con lágrimas como Nerón, pa' cuando salga mi disco lo deje lleno, amor para los buenos, si es que quedan, serpientes que se traguen su veneno, estoy en tu terreno, que he convertido en el mío en un año solo, más te vale que me vengas con respeto, pa' acabarás como Julieta Capuleto. Pertón hablando de putas, vuelan los billetes, vuelan los tanguitas, hierba en la tanita, en la copa, Hendrix Sefrae, rodeado de chicas bonitas, amé guaraná en las salitas, si me veo sin argumentos te como las tetas, los vellos de punta como estalactitas, tengo al cuervo de Arambo editándome las letras. Putas, putas, dictándome las letras